Que vivimos, que analizamos, que trabajamos en los tácticos y lo hicimos. Si jugamos uno a uno, yo creo que tuvimos dos o tres contras que si hubiéramos tenido serenidad, lo ejecutábamos ahí. ¿Cree que fue merecido el resultado o por ahí estábamos para un poquito más? No, fue merecido. Lo único independiente en el segundo tiempo, la que tuvo fue gol. No es que tuvo tres chances de gol. La que tuvo fue gol, es un equipo que se mueve bien. Maxi es un jugador que abre defensa, ataca a los espacios, mete pelota de gol. Pero la verdad que me voy muy feliz, muy feliz. Mañana vuelvo a entrenar, concentramos el martes. Ahora pensar en Boca y también en hacerlo duro, en hacerlo bien físico, en hacerlo muy intenso. Indio, ¿es una satisfacción extra el partido que hizo Nicolás Gentil? Sí, sí. Confío mucho en los chicos, yo lo que hago con los chicos es sacarle la responsabilidad, digo todo el pato, que por el momento se equivocó con la pelota. Hoy para mí lo de Gómez fue muy bueno. Muy bueno, mirá que no es fácil jugar contra el 4 independiente. Lo superó, lo agarraron, debordó, tiró centro, ayudó en la marca. Esos son los chicos que marcan el camino del futuro. Lo del mismo camino, no marcó a cualquiera, marcó a mesa. Y ganó y perdió, y son cosas que... Que para la próxima...